Ante la suspensión de la entrada en vigor de la reforma electoral por parte de la Suprema Corte de Justicia, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no votar por ningún conservador en las elecciones próximas. Bueno, se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y se convierte en los hechos en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Ahora, pueden haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político, y yo no es un asunto jurídico, porque lo que no quieren ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral. Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Bueno, pues que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. El jefe del Ejecutivo anunció que realizará una gira de trabajo por el sur del país en compañía de Larry Fink, presidente del Fondo de Inversión BlackRock. Le decía yo a Larry Fink, el presidente del Fondo BlackRock, que es el fondo financiero más importante del mundo, le decía que lo invitaba y aceptó. Vamos a llevar a cabo una gira por el sureste. Quedamos en verlo, pero está dispuesto, ya hicimos el compromiso. Entonces vamos a estar dos o tres días recorriendo todo el sureste. El mandatario mexicano resaltó la importancia de las campañas escolares contra las drogas sintéticas. Bueno, es muy importante hacer un llamado a las maestras, maestros, directores y directoras de las escuelas secundarias, de las escuelas de nivel medio superior, las preparatorias, colegios de bachilleros, para que nos ayuden en esta campaña. Desde luego son los maestros y también padres de familia. Hay necesidad de informar a los jóvenes, a los adolescentes sobre el daño que ocasionan las drogas, sobre todo las drogas sintéticas, químicas, como el fentanilo, que son muy dañinas por la adicción y por la destrucción que causan. Llevan muy rápido a la muerte a los que consumen estas drogas y no hay información suficiente. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, mostró las piezas recuperadas del Patrimonio Cultural de México. Es la primera restitución que se hace así, literal, a domicilio. Y fue algo que llamó la atención incluso de los pasajeros del avión, los connacionales, que en el altavoz del avión se dio a conocer que se restituía este patrimonio. Bueno, pues hubo júbilo, aplausos y mucho orgullo por recuperar lo que había salido de manera ilícita. A raíz de todos estos esfuerzos lanzamos una campaña que se llama Mi Patrimonio no se vende. Tenemos el extraordinario apoyo permanente de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que nos ha ayudado a dar un eco muy grande a esta campaña, que ve sus resultados. Tenemos al momento 11.505 piezas repatriadas en nuestro país, un hecho histórico en esta época. Queremos agradecer porque ha despertado la conciencia de gobiernos, de administraciones, en otros países, de museos, de ciudadanos que por alguna razón tenían este patrimonio en su casa, quizá lo heredaron y toman conciencia que no les pertenece. El presidente de México expresó que en la reunión con el abogado de Pedro Castillo se demostró ausencia de fundamentos legales que atacan al presidente peruano. Fue muy buena la reunión con el abogado del presidente Pedro Castillo. Él está defendiendo bien el caso. Me explicaba que no hay fundamento legal para lo que hicieron, es decir, actuaron al margen y por encima de la legalidad, no podían destituirlo y menos mantenerlo como está sucediendo en la cárcel. Es una gran injusticia. El abogado tiene todos los fundamentos para demostrar que el Congreso de Perú se extralimitó y cometió una injusticia. El jefe del Ejecutivo envió su pésame a las familias de los migrantes que perdieron la vida en Ciudad Juárez. Quiero expresar mis condolencias a los familiares, a los habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en Ciudad Juárez. Mi más profundo pésame a los familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos y a los gobiernos de estos países, informarles que se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Sin embargo, estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad. El mandatario mexicano mostró las cifras de estabilidad económica y financiera con las que cuenta México. Pues les quiero mostrar esto. Miren, estos son los puestos de trabajo, los empleos que se generan, los trabajadores registrados en el Seguro Social, tenemos ya una cifra récord, 21 millones 760 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social. Esto nunca se había presentado y va a seguir creciendo. Al mismo tiempo, en enero se dio a conocer la tasa de desempleo más baja desde que se tiene registro. Miren, esto es también importantísimo, récord. En cuanto a salario promedio de esos 21 millones 700 mil trabajadores, el salario promedio mensual es el más alto que se ha tenido, casi 16 mil pesos mensuales. Esto es también único. No se había dado en más de 50 años que el peso se fortaleciera. No se ha depreciado, al contrario, se ha fortalecido. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Y sí, ahí estaba 18.61 y hoy amaneció 18.3. Esto sí es importante. Lo que nos han ayudado nuestros paisanos. Las remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país. El año pasado, 58 mil 510 millones de dólares. Este año vamos a pasar de 60 mil millones de dólares. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se haya elegido a la nueva consejera presidenta del INE por método de sorteo. Bueno, yo celebro que ya se haya llevado a cabo esta elección de los cuatro nuevos consejeros, que se haya hecho por sorteo, porque habían 20 candidatos, mujeres y hombres, y quedaron cuatro y fue mediante incirculación. Entonces, lo veo bien. Y como lo dije la vez pasada, había que procurar que no se diera el mismo procedimiento, se cometiera el mismo error, el vicio de repartirse entre los partidos los cargos. Por supuesto, esta es una manera más democrática de elegir. Y los que se van, pues ya la gente va a juzgarlos, como los tiene que juzgar a todos. Ya mi opinión ustedes la conocen, no tiene caso seguir hablando de lo mismo. Siento que se mintió, se engañó a muchos ciudadanos con las reformas. Gracias. 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 Gracias.